Buenos días, plantitas de diseño, aquí vamos a jugar Plantas vs Zombies 2 Es mi primera vez jugándolo un poquito, bueno le estoy jugando un poquito sin mentirle Así que hoy jugaremos Pues plantas vs zombies Como lo verán en el título Chicos, me borraron un video, el mismísimo youtube Parece que me lo demandaron o algo Pero me lo borraron No pasa nada Como ven chicos quiero llegar a este nivel del grandote Porque no amigo Yo lo quiero, yo quiero tener ese nivel Yo, yo Uy, las llamitas estas Usaré las plantitas que me sirven, todas me sirven Nooo Te voy a quitar una ¿Por qué papita no me va? Se le puse Tranquilamente Porque no pasa nada Me gusta el diseño de Bueno El señor ese fue el que Fue el que comienzo todo esto Porque Fue por un burrito pero no tenía salsa picante Y busco solamente una Picante y comienzo todo esto Algo me dice que esto será muy difícil Y busco solamente un burrito pero no tiene Poder del hielo. Me gusta el diseño de las plantas. Pondré todas las plantas útiles. Declaro. Yo quiero que ya se muriera. Oye, amigo. Pobre cosita fría, pobre. Pobre cosita fría. Pondón, ahora todo cambió. Pobre cosita fría. 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 Y de cuánto que me gastan en la plata No Pero no pasa nada No, 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 no pasa nada No, no Ya, al siguiente nivel Vámonos Al siguiente nivel Vámonos 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 Cane Es increíble En ocho minutos Cane en ocho minutos O no, no, no Son mis egipcios comían cerebro Esto podría estar un poco fuerte Esto no me gusta nada Pero ahora sí Vamos contra el grandotote Esto podría durar mucho Amiguitos 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo que notarlo tan fácil. y y hay que decir que no hemos terminado plantas con esto mismo, pero hay algo nuevo bien plantitas del señor vamos a estar voy a estar haciendo nuevos saludos en cada juego como están plantitas del señor como es pues ese saludos grafit coca me gusta no, no le gusta como quieren comer a su amigo ya no puedes mirar no exista déjalo déjalo te vengaremos chicos y vamos a llegar a ese nivel porque ya todo es un reivindicado y y No, no, no. Ya casi, ya casi. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Hasta la próxima. Chicos, estamos listos. Estamos listos. Estamos preparados por este momento. Y ahora ha llegado. ¡Suscríbete al canal! 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 Un momento que todos... Tío, no puedo creerlo. Primer jefe derrotado. Vamos a ver qué dice por acá. Sobre el muro tiene con... ...cantóme, pero aquí... ...los dios y sus rumores... ...para viajar a otros amigos. Y si no, por ejemplo, el suelo hay que llenarse... Pues parece que ganamos No le hemos conseguido plantitas Que el señor Chicos Hasta acá se queda el video Pues fue agotador Tratar de vencer a eso Pues fue fácil Pero para mi fue un poquito agotador Pasar por todos esos zombies No Es agotador Si ustedes supieran la vida de youtuber que yo tengo Ustedes sabrían Bueno es fácil Todas las videos Todo es fácil Dale manita arriba Tu Dale la campanita y suscríbete Si Y Dios les bendiga y que les vaya bien Hasta la próxima Mama Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.